Bienvenidos a una nueva video reacción Este tema salió el fin de semana En el canal de Team Guabaguá De RocheRD Pero veo que la gente le está dando para eso Lo he escuchado un par de veces en la calle Y dije, coño, tengo que reaccionar esto bien Para enfocarme y escucharlo Curiosamente la canción se llama Yo enfocado RocheRD en el canal de Team Guabaguá Para los que no lo han escuchado Voy a dejar el link abajo de esta canción Para que ustedes lo escuchen sin pausa Porque ustedes saben que reaccionando Uno lo pausa demasiado Entonces vamos a reaccionar esto de una vez Yo soy Getun de Getun Studios Vamos al Mambo Ok, en España Ustedes vieron eso Duro Vamos a ver que es lo que Ok, You know the feel Coño, pero You know the feel El chamaquito Grabó allá en España fue Me parece curioso porque vi un video de él Este mismo fin de semana O que es lo que con Junior Se de letra Gente Él no anda de que con En verdad sí, tiene mucho el coro de Roche No sé, aparte de que No sé si Michael Pong sigue Porque se pila que no lo pone el coro Pero sí, Roche se ha mantenido con la misma gente Eso sí Pile de vagina con los padres Coño, está duro eso De que tú en la parada También tienes dinero Bien Roche RD Me gusta Me gustó esa en verdad Que aparte de Yo sé que eso no fue una actuación Eso fue algo orgánico Que le dio Al guapa Hacerlo Eso es bacano Ya tú sabes La gente que andan Haciendo diligencia Pues básicamente Hay gente que no sabe lo que es Que no ha tenido Que salir Que tiene toda la cosa clara En su casa Que tiene todo Todo dado Todo bien Hay gente que han tenido que matarse Y hacer de todo Para poder conseguir dos vainitas Para no pasar Yo hablo ahí En metáfora de la balanza De pesar la droga Ga, ga, ga Entonces él no puede decir que no Porque en esa historia Que él está cantando Tiene una niña recién nacida Dice ¿Cómo voy a decir que no Si tengo una niña Que está esperando por leche? Duro, loco Eso es algo profundo Que poca gente Lo ha vivido Tengo que buscarlo Lo juego en la calle Disfrazo de malo Yo tengo los chukis Y no quiero no usarlos Yo estoy pa' los guardias Y tengo que buscarlo Eh, así mismo Puedo to' pa' el efectivo Puedo to' pa' todo Esos son cosas que O sea Así de que Son ya El mundo bajo bajo Que lo vive O sea Ya ustedes saben Que eso es Triste, loco Y tú ve a tus hijos Pasando hambre Porque La gente pasa hambre Ya es una cosa Pero cuando ve a tus hijos Que tú vas a ver Pasando hambre La vaina Estoy muy antiguamente La vaina Esa es una cosa ba No, ahora When you go Es un arcángulo La vaina La vaina No importa Gracias. 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 Gracias.